¡Suscríbete al canal! ¿Quiere hablar sobre cosas, héroes? Ayúdame a sacar a los superhéroes de la oscuridad. Necesitamos a Elastic Girl. Adiós, cielo. Yo cuido a los niños. No hay problema. Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que uno lo haga así? No sé cómo hacerlo así porque cambian las matemáticas. ¡Las matemáticas son matemáticas! En Villa Soñadora, es la hora de descansar. Todos tienen su cobija y se disponen a... ¡Soñar! Sin ti encargándote de todo, no hubiera podido hacer esto. Debo tener éxito. Así ella tendrá éxito. Y tendremos éxito los dos. ¡Detentivo! ¿Qué cosa? Eso es friki. Pero no le puedo dar más cañetas. ¡Ah! ¡Tan miedo! ¡No muerdas, nene! ¿Qué? Ejercida debidamente, la paternidad es un acto heroico. Debidamente. ¡Ajajajaja! No, 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 no. No, 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 no.